Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión Vespertina. Inmediatamente nos vamos a la actividad en el Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Complejo Fuerte Tiún en la ciudad de Caracas, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, llega para inaugurar el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana General en Jefe, Jacinto Pérez Arcai. Es recibido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a esta hora por las autoridades de la institución castrense. Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana General en Jefe, Jacinto Pérez Arcai, institución que reivindica la soberanía de la formación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con métodos militares propios para la defensa de la integridad territorial, tal como lo estableció el comandante eterno Hugo Chávez al liberar al cuerpo castrense de las doctrinas de las escuelas de las Américas. Es parte del contexto en el que se desarrolla esta agenda presidencial de este día lunes cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela llega. Comandante Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Honores a la bandera nacional e insada de estandartes. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Hora! 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 ¡Gracias! 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 El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es recibido con honores militares. Lo acompañan el general en jefe, Vladimir Patrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela, y recorrido por las instalaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tu palabra santifica todas las cosas. Dígnate bendecir por mi ministerio episcopal estas instalaciones del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que esta bendición sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recorrido por las instalaciones por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se desarrolla el acto de inauguración del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe Jacinto Pérez Arcai ha recibido la bendición de Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. Vemos allí entonces las imágenes del recorrido que hace el jefe de Estado a esta hora en la inauguración del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo que ha sido además que lleva el nombre de un hombre de la estatura moral de Jacinto Pérez Arcai, historiador. Además, quien en vida diera toda su fuerza para el fortalecimiento de la institución militar. Ha sido entonces así como comienza este recorrido. Se aprecia además lo que será entonces este centro de formación del pensamiento de la doctrina bolivariana para dar entonces continuidad al desarrollo de la formación del cuerpo castrense. En contexto, recordamos para quienes nos aprecian hoy a esta hora por las pantallas de Venezolana de Televisión, donde hoy se está dando apertura al Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Funcionó hace años también lo que fue la misión americana. Aquí como entra en funcionamiento el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace más de 20 años, como lo veníamos refiriendo, funcionó la misión americana regida por la Escuela de las Américas como fórmula de dominación y entreguismo de los gobiernos del punto fijismo. Fue el comandante eterno Hugo Chávez quien expulsó a la misión americana para darle paso a la formación con doctrina bolivariana. Recordamos además que la Escuela de las Américas, una institución del gobierno norteamericano que por décadas ha entrenado a soldados latinoamericanos bajo la doctrina dominante de técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura, posicionando métodos de persecución y muerte hacia los pueblos libres y soberanos del sur. Vemos allí entonces lo que es este importante recorrido para conocer las instalaciones del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro conversa con cada uno de quienes tendrán responsabilidades académicas dentro de la institución y hace además conocimiento y reconocimiento de las instalaciones que ahora están puestas al servicio de la doctrina militar bolivariana. El estudio, todos los programas académicos que serán entonces acompañados por los cinco componentes de la institución castrense así como también del CEOFAM. Vemos allí entonces lo que ha sido este importante recorrido por las instalaciones que ahora estarán al servicio de la institución castrense con ideas liberadoras, emancipadoras como lo instruyó el comandante eterno Hugo Chávez. Será un centro de formación donde se establezcan los parámetros de estudios académicos para la formación militar del nuevo pensamiento militar bolivariano emergiendo desde acá hacia las escuelas, las unidades operativas, los batallones y será responsabilidad de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos referimos a la Armada Nacional Bolivariana, al Ejército Nacional Bolivariano también, la Aviación Militar Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana también se estará sumando a todo este proceso académico de formación. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al CEOFAN como parte de la suma de voluntades para entonces lo que será todo el orden académico de formación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordamos entonces que la institución castrense tiene hoy un nuevo espacio para lo que será entonces este centro de doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en lo adelante estará a disposición del nuevo pensamiento militar bolivariano que lleva el nombre de un hombre de honor y de alta estatura moral como lo fue el general en jefe Jacinto Pérez Arcai. ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...del centro de doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Jacinto Pérez Arcai, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se ha recibido por los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta celebración de inauguración de este centro para la doctrina militar bolivariana de lo que será además una formación liberadora que viene a combinarse con lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ...ha sido un recorrido que ha realizado el jefe de Estado y para conocer las instalaciones del centro de doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tendrá la suma. ...el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, muy buenas tardes. ¿Chávez vive? ¡Chávez vive! Bienvenido, mi comandante en jefe, a este centro de doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 11 de abril, de 2022 a 20 años, de aquel acontecimiento nefasto, haciago para la República Bolivariana de Venezuela. Golpe de Estado. Y cuántas reflexiones y cuánta recordación también de aquellos eventos. porque definitivamente el 11 de abril, el 12 de abril, cuando acabaron con nuestra democracia, acabaron con la Constitución, con los poderes constituidos, quisieron borrar la voluntad popular. Nosotros vemos a estos acontecimientos hace 20 años como un antes y un después de la misma revolución. A partir del 13 de abril, de la Revolución Popular, Cívico, Militar, comenzó a acelerarse la Revolución Bolivariana en todos los ámbitos, en el internacional, en lo político, en lo social, en lo económico, y la Fuerza Armada tampoco quedó por fuera dentro de esa revolución. Un aceleramiento de la revolución y por supuesto siempre es triste pues llegar a los 11 de abril cuando también tenemos una victoria patriota que celebrar, que es la Batalla de San Félix. Pero cuando nos vamos más a la historia reciente, recordar el 11 de abril es recordar la barbarie, la criminalidad de una oligarquía en componenda con otros factores de poder. Lamentablemente allí presentaron, se presentaron oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los grados sobre todo de generales y almirantes, que bajo engaño mantuvieron a los subalternos, manipulados, engañados pues, de la situación real que vivía la República en esos momentos. desde aquí, desde este, desde estas instalaciones donde funcionaba la antigua misión militar norteamericana, se conspiró abiertamente, vulgarmente, en el seno de una instalación que pudiésemos decir la principal base militar de Venezuela. con el mayor desparpajo aquellos oficiales norteamericanos participaron directamente en este golpe y eso nunca lo podremos olvidar. Estas instalaciones permanecieron por mucho tiempo al olvido. No provocaba hacer nada aquí. Después de la partida de la misión norteamericana de estas tierras y de estas instalaciones mucho tiempo, pero hemos decidido, mi comandante en jefe, que dignificar estas instalaciones, izando la bandera de Venezuela donde estuvo antes izada la bandera de Estados Unidos, donde estuvo presencia activa la misión norteamericana, convertir estas instalaciones en el centro de doctrina ya creado por usted como comandante en jefe. El centro de doctrina, dignificándolo así, izando nuestra bandera además del remozamiento y la refacción de las instalaciones físicas. Así que para nosotros es inmensamente placentero, satisfactorio que a 20 años tengamos estas instalaciones dignas para dinamizar nuestra doctrina. La doctrina no es nada estático, como ustedes saben, señores generales, almirantes, es algo que se mueve, que cambia, que hay que estudiarla permanentemente, que hay que estudiarla en todos sus factores, porque la guerra hoy es un asunto que no tiene reglas, que está completamente desnaturalizada desde el punto de vista militar, como la hemos conocido convencionalmente e históricamente. En este mundo donde todo se pretende imponer por la manipulación, por los fake news, por las guerras de cuarta y quinta generación, bueno, este centro de doctrina tiene la responsabilidad de ir generando los cambios siempre en el marco de nuestra condición antiimperialista y antioligárquica. Ese es lo que marca realmente la médula, el centro de nuestro accionar doctrinario, la guerra popular, la guerra popular del pueblo en unión cívico-militar. Así que todos estos acontecimientos que han venido ocurriendo en el mundo entero son acontecimientos que mueven las placas tectónicas del mundo y así como vencimos la revolución bolivariana bajo el liderazgo de nuestro comandante Chávez, el mundo unipolar, vencimos las atrocidades y las embestidas del mundo unipolar, el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros está venciendo y dando una batalla en lo que ahora podemos decir en la configuración de un nuevo orden multipolar, un nuevo orden mundial. Así que Venezuela pasa a jugar un papel determinante, vuelve Venezuela con toda su riqueza, con el petróleo que ya tiene tiempo finito en el mundo, con una agenda verde que no se vislumbra todavía cómo se va a implementar o cómo se va a transicionar porque vemos todavía lamentablemente hay que decirlo una larga vida a la energía de origen fósil. Venezuela en este nuevo orden mundial estoy seguro que va a salir victoriosa también, estoy seguro que con su oportunidad de su mundo de oportunidad su fortaleza y además con el ejemplo histórico que ha dado de lucha permanente, de resistencia permanente va a salir victoriosa también en esta nueva etapa que comenzamos a vivir. Nunca podremos sacar del escenario todas estas condiciones que nos permiten una fortaleza. este señor Elon Musk que es un directivo empresario de estos que llevan una de las principales agencias espaciales en el mundo dijo muy pero muy lo dijo muy sinceramente a través de sus redes sociales dijo que derrocaremos a quien haya que derrocar para conseguir los recursos que nosotros necesitamos para avanzar en los carros eléctricos. Piense bien cómo se enrumba el mundo a esta anarquía a este caos a esta entropía que hay que verla de distintas perspectivas de distintos álculos para entenderla bien. Así que la guerra más allá de las armas es un asunto como decía los grandes filósofos de la guerra Clauze entre ellos la política se impone pero armada armada con distintos factores con distintos instrumentos de manipulación de direccionamiento del cerebro de los seres humanos y convirtiendo a cada ser humano en un arma. Esa es la realidad en que nos enfrentamos y estoy seguro pues que nosotros vamos a salir airosos antes en el mundo unipolar ahora en un nuevo mundo multipolar por eso mi comandante en jefe he transcrito una conferencia que le impartí a los señores generales y almirantes en diciembre pasado yo le mandé previamente un borrador disculpa pedrino aló aló bueno buenas tardes a todos por la importancia del día histórico la importancia de este evento aquí en la inauguración del centro de doctrina de la fuerza armada nacional bolivariana que lleva el nombre de nuestro general en jefe maestro de maestros Jacinto Pérez Arcai le estoy dando la orden al ministro que en una fecha tan importante como esta vayamos en cadena nacional de radio y televisión por favor para que Padrino continúe sus palabras a su disertación mientras va entrando bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz y televisión precisamente a 20 años de la batalla que dio nuestro comandante Chávez contra el golpe de estado fascista que se impuso contra el pueblo y la constitución venezolana estamos aquí en la antigua misión militar de los Estados Unidos de Norteamérica hoy una instalación remozada ampliada que a partir de hoy va a ser la sede del centro de doctrina militar de Venezuela del centro de doctrina de la fuerza armada nacional bolivariana que va a llevar el nombre de ese gigante maestro de maestro general en jefe Jacinto Pérez Arcay ya empezamos este acto donde conmemoramos en unión en fusión cívico-militar los 20 años del golpe de estado imperialista y fascista del 11 de abril del año 2002 estábamos escuchando una conferencia del general en jefe ministro del poder popular para la defensa y vicepresidente de soberanía de gobierno el general en jefe Vladimir Padrino López saludo al pueblo Padrino adelante continúa muchas gracias a mi comandante en jefe decíamos que es un día de de tristeza y de luto pero también de grandes reflexiones ver echar una mirada hacia atrás y ver cómo se prestaron oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana a los asquerosos intereses de la oligarquía es una es algo que no puede volver a ocurrir en Venezuela es algo que debemos apartar todas las prácticas para irrumpir en el poder distintas a la constitución la fuerza armada tiene que estar allí parada firme con un muro de contención como lo hizo los cuadros genuinos los cuadros conscientes los cuadros revolucionarios de la fuerza armada nacional bolivariana hace 20 años y junto al pueblo restituyeron la democracia restituyeron la constitución restituyeron al comandante Hugo Chávez en su puesto de mando decía mi comandante en jefe que en este centro de doctrina donde van a funcionar un enlace de cada uno de los componentes del ejército de la aviación militar bolivariana de la armada bolivariana de la guardia nacional de la milicia bolivariana del comando estratégico a través de su dirección conjunta de la universidad militar como usted mismo lo instruyó va a servir pues para amoldar estudiar para generar pensamiento creativo ante las nuevas formas de guerra que se presentan en el escenario mundial sin reglas algunas alejándonos cada día más de lo convencional alejándonos cada día más del uso de las armas y utilizando instrumentos de desviación manipulación y de desestabilización de caos generalizados eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día y por eso mi comandante en jefe decía que en diciembre pasado le dicté una conferencia a los señores generales y admirantes de la agenda geopolítica global internacional de los escollos que se están presentando en el avance de un nuevo orden mundial y he traído lo he traído a petición de muchos de ellos de forma transcrita esa conferencia que pudiese decir pues que mi una humilde contribución mía a este centro de doctrina de la fuerza armada que he llamado geopolítica multipolar a 13 años a 20 años del 13 de abril geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril este es un ejemplar el primero mi comandante en jefe para usted y dejo uno también en este centro de doctrina de la fuerza armada nacional bolivariana aquí están presentes mi comandante en jefe como usted puede ver todos los señores generales almirantes comandantes integrantes del estado mayor superior comandantes de regiones estratégicas de defensa integral comandantes de zonas operativas de defensa integral y otros generales y almirantes directores conjuntos del comando estratégico operacional además del señor general en jefe comandante estratégico operacional somos todos oídos mi comandante en jefe en este día de reflexión en este día donde nos cargamos de patriotismo cada día más de más conciencia política de mayor madurez en el accionar y en el rol de la fuerza armada nacional bolivariana en el siglo 21 cada día más consciente cada día más patriotas cada día más leales a la constitución y cada día más leales a la revolución bolivariana liderizada en estos momentos críticos históricos por usted mi comandante en jefe muchísimas gracias mi comandante en jefe somos todos oídos ante sus reflexiones leales siempre venceremos muchas gracias escuchamos escuchamos las reflexiones del ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López quien ha reiterado que Venezuela saldrá victoriosa en este nuevo nacimiento del orden mundial de la geopolítica mundial y recordaba además los hechos fatídicos y del fascismo que se dieron hace 20 años aquel 11 de abril del año 2002 con el golpe de estado al presidente constitucional Hugo Chávez Frías decía que desde estas instalaciones también surgieron algunos grupos de la doctrina militar estadounidense que permió el pensamiento Buenas tardes nuevamente a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la cadena nacional de radio y televisión a 20 años del golpe de estado a 20 años de la cadena histórica donde nuestro comandante Chávez denunció el golpe de estado y precisamente hemos venido a este lugar de producción intelectual de reflexión patria de elaboración doctrinaria a inaugurar esta sede donde antes funcionó durante décadas aquí la misión militar norteamericana al entrar uno ve cómo estaba distribuida la misión militar norteamericana el jefe de la misión militar norteamericana tenía línea directa con el presidente de la república con el ministro de la defensa estaba aquí en el corazón de fuerte tiuna desayunaba y almorzaba todos los días con los jefes militares de todos los batallones marcaba hombre a hombre cuando veían a un oficial destacarse por su brillo su inteligencia lo marcaban era una misión militar de intervención en nuestro país que como en muchos países funciona como la avanzada colonialista en lo militar para controlar a una institución fundamental que son las fuerzas militares de los países el brazo largo del imperialismo norteamericano llegando y se llevan jovencitos a los muchachos a las escuelas militares de Estados Unidos los moldean les ofrecen billetes recursos los captan los cuadran y luego los utilizan en sus planes para acosar y para derrocar a los gobiernos progresistas revolucionarios a los gobiernos independentistas nacionalistas a los gobiernos que tienen voz propia en el mundo entero América Latina tiene una historia larga de golpes de Estado de traiciones si hoy precisamente estamos conmemorando 20 años del golpe de Estado imperialista y fascista contra el comandante Hugo Chávez dado por los medios de comunicación la oligarquía y un grupo de militares traidores captados por la misión militar norteamericana durante años todos los militares generales sin tropa que participaron en el plan del golpe de Estado contra el comandante Chávez todos trabajaban para la misión militar norteamericana en Venezuela todos tuvieron relación directa encubierta durante años con el pentágono el comando sur la CIA el departamento de Estado todos vendieron el honor de su uniforme vendieron su honor militar y traicionaron de manera continua a su patria todos todos no se salva ninguno todos y en el momento que el imperialismo norteamericano decidió avanzar hacia un golpe de Estado contra el comandante Chávez fueron contactados captados articulados y aquel 11 de abril un día como hoy en la tarde noche del 11 de abril en la madrugada del 12 de abril todos sacaron su cara horrorosa de traidores para pedir el golpe de Estado para apoyar el golpe de Estado para ejecutar el golpe de Estado en aquel tiempo han pasado 20 años todos los aquí presentes señores generales almirantes general en jefe Vladimir Padrino general en jefe Hernández Lárez comandante estratégico operacional generales y almirantes comandantes de las regiones de defensa integral presentes generales y almirantes comandantes de la zona de defensa integral de la SODI miembros del Estado Mayor conjunto comandantes de la defensa integral de la patria miembros del comando estratégico operacional todos los aquí presentes vivimos intensamente las horas previas al 11 de abril todos tenemos recuerdos imborrables de ese 11 de abril de la mañana de la tarde de la trágica noche del 11 de abril de la madrugada y el amanecer del 12 de abril todos recordamos pero también tenemos que tener presente que hay una generación que se ha levantado ya los jóvenes de 15 20 25 años 30 años que o no recuerdan nada porque la mayoría no había nacido o tienen recuerdos borrosos de su infancia de sus años más tiernos han pasado 20 años y nosotros debemos hacer un ejercicio permanente de memoria histórica tenemos que hacer un ejercicio permanente para nutrir la conciencia histórica la conciencia superior de todo el pueblo de Venezuela de toda la fuerza armada nacional bolivariana pero sobre todo de toda la juventud venezolana que ocurrió en Venezuela hace 20 años vamos a ver un video que ha hecho el equipo de producción de la presidencia de la república para abonar información imágenes sucesos testimonios de lo que fue el 11 de abril hoy a las 9 de la noche anuncio a todos los que estén interesados a atención venezolanos venezolanas amigos del mundo hoy a las 9 de la noche en cadena nacional de radio y televisión y por las redes sociales vamos a transmitir un documental extraordinario Puente Yaguno claves de una masacre de Ángel Palacio un cineasta venezolano verdaderamente creativo extraordinario hoy a las 9 de la noche mañana 12 de abril a las 9 de la noche también vamos a hacer el estreno mundial del documental a abril los medios de la guerra para que nuestra juventud sobre todo atención muchachos de los liceos muchachas atención muchachos y muchachas de las universidades atención muchachos y muchachas de las fábricas de los barrios de la cultura del deporte hacer memoria es hacer conciencia y hacer conciencia es hacer patria vamos a ver compañeros militares este video resumen de 4 minutos de los sucesos del 11 de abril del año 2002 adelante por favor año 2022 han pasado 20 años del golpe de estado contra la revolución bolivariana el comandante chávez y la constitución de la república venezuela 20 años contra el golpe continuado la propaganda política subversiva y desbocada en los grandes medios privados de comunicación los llamados a paro continuado la sublevación y protestas de algunos sectores gerenciales dentro de PDVSA la desobediencia militar a la que se suman el general de la guardia nacional Damián y Bustillos y el general del ejército Néstor González González le sucede un llamado de movilización de las fuerzas opositoras el entramado la administración norteamericana jugó un papel significativo en los hechos contra el gobierno del presidente Chávez durante los días previos al golpe y durante el golpe papel protagonizado fundamentalmente por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela Charles Shapiro el teniente coronel James Rodger adscrito a la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en Caracas y el coronel Harkins jefe de la misión terrestre del comando sur instalado en Venezuela no solo se trató de financiamiento que ya para el año 2001 y solo con los fondos del NET superaban los 877 mil dólares distribuidos en partidos y ONGs sino que ofrecía asesoría político-militar dentro y fuera del país autoridades que debían velar por la seguridad en las manifestaciones dentro de la capital se reunían se reunían incluso directamente con personajes como John Maestro y con Otto Reich en Washington el desvío el ánimo de los líderes opositores durante la marcha y concentración convocada al Parque del Este y PDV Sachuao se transforma en frenetismo inicia el llamado a desviar la marcha hacia el Palacio de Miraflores donde yacía en vigilia el pueblo chavista en defensa de la revolución ya son la 1 y 10 minutos de la tarde llegará hasta la avenida Bolívar llegará hasta Miraflores se inician enfrentamientos entre las fuerzas de oposición con los cinturones de seguridad militar y de la policía metropolitana y Polichacao contra las fuerzas chavistas francotiradores en las inmediaciones de la avenida Varal inician la masacre a partidarios de ambas fuerzas las cadenas de medios privados interrumpen la locución presidencial que llamaba a la calma y el diálogo iniciando así el enjuiciamiento criminalización y censura contra el chavismo como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde a los heridos de bala víctimas de miembros armados del MBR una puja interna en el alto mando militar termina con la detención del presidente Chávez dentro del propio palacio presidencial la usurpación trasladan al comandante Chávez al fuerte Tiuna manteniéndolo incomunicado más tarde Carmona Estanga junto a golpistas militares y civiles anuncia un vacío de poder y la conformación de una junta de gobierno de facto presidida por él mismo tras su autoproclamación ya dentro del palacio de Miraflores decreta la disolución de los poderes públicos se intensifica la persecución a líderes y figuras políticas y públicas de las fuerzas chavistas rescate del hilo constitucional frente a los errores de los golpistas la incertidumbre y el repentino silencio mediático la movilización popular se hizo inminente el fuerte Tiuna en Caracas la 42 brigada de infantería de paracaidistas en Maracay y otros lugares del país sirvieron para la concentración popular que pedía la liberación del comandante Chávez las fuerzas patriotas dentro del alto mando militar hicieron lo necesario el manuscrito que pudo y letra del presidente Chávez desmintiendo su renuncia pone fin a las dudas la concentración popular en el palacio de Miraflores provoca la estampida del golpismo y la dictadura el presidente Hugo Chávez es liberado de su secuestro en la isla de la Orchina y en menos de 48 horas del inicio del golpe ingresaba de nuevo sano y salvo al palacio presidencial y volvió el comandante Hugo Rafael Chávez Fría y volvió la esperanza y la alegría del pueblo un hecho histórico sin precedentes este golpe de estado fue decidido preparado y ejecutado desde la Casa Blanca en Washington no porque lo diga yo porque lo dicen los documentos desclasificados de las instituciones del Pentágono del Congreso la Casa Blanca la CIA el Departamento de Estado suficiente material desclasificado hay suficientes pruebas documentales de que Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush conspiró dentro de su geopolítica mundial para derrocar y matar al comandante Hugo Chávez a la vieja usanza de los cowboys de creerse dueños de lo que ellos llaman el patio trasero eso estaba en el marco de la declarada guerra contra el terrorismo luego de que el 11 de septiembre del año 2001 luego de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001 George W. Bush le declarara la guerra del mundo e impusiera la doctrina del que no está conmigo está contra mí del que no se sume a Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo iba a ser objeto de ataque ya habían iniciado sus operaciones militares criminales contra Afganistán ya preparaban sus pertrechos políticos mediáticos y militares contra Irak y antes de ir a Irak creyeron que era más fácil venir por Chávez en Venezuela no lo digo yo lo dicen ellos en sus documentos clasificados hoy desclasificados invité de manera muy especial al escritor venezolano investigador periodista y ministro de cultura Ernesto Villegas quien ha documentado minuciosamente todos estos sucesos históricos recogidos en parte en su libro sobre el golpe de estado Ernesto mira te sorprendo el día de hoy estamos procediendo ya a editar mañana lo vamos a bautizar un libro especial de recopilación de los sucesos del 11 12 13 y 14 de abril llamado abril de golpe y contragolpe de la contrarrevolución fascista a la revolución de abril sería el subtítulo de la contrarrevolución fascista a la revolución de abril un trabajo verdaderamente excelente de verdad te voy a regalar el primer libro Ernesto aquí está aquí está la recopilación de los reportajes de medios de comunicación escritos periódicos fotografías testimonios de todo lo que sucedió ha dado mucho de qué hablar de qué escribir son muchos los documentales que han surgido con motivo de los sucesos de abril de la revolución de abril de el año 2002 había para decirlo compadrinos había un escenario geopolítico estábamos en pleno mundo unipolar habían pasado apenas 10 años de la caída de la Unión Soviética y del llamado bloque socialista para entonces Estados Unidos se había quedado sin enemigo en el mundo y los sucesos del 11 de septiembre le entregaron un enemigo y permitieron reconfigurar la estrategia mundial de guerra y de dominación mundial por parte del imperialismo norteamericano en una situación de mundo unipolar estaba la primera pequeña transición entre el mundo unipolar y la promesa de un mundo distinto multipolar hace 20 años para que ustedes vean que los sucesos históricos tienen impacto por décadas así que fue en el marco de esa operación contra el terrorismo en el mundo que el imperialismo norteamericano que ya había iniciado una ofensiva de radicalización tenemos que recordar que una vez que llega George Bush hijo George W. Bush el 20 de enero del año 2001 la oposición venezolana para entonces de una u otra manera siendo una oposición dura venía respetando las reglas de juego de los procesos políticos electorales venía oponiéndose en primer lugar a la candidatura del comandante Chávez le hicieron la guerra sucia Chávez ganó luego trataron de desfigurar la idea del proceso popular constituyente de la asamblea nacional constituyente y la constituyente se hizo y triunfó y nació esta muchacha esta niña hermosa la constitución de la república bolivariana de Venezuela una niña todavía va a cumplir este año 22 años 22 añitos trataron de matarla apuñalearla la secuestraron cuando tenía dos años pero el pueblo la liberó en perfecta unión cívico-militar y luego libre ha seguido su transcurso su desarrollo esta niña esta muchacha que está aquí mírenla bien la muchacha de los ojos azules aquí está ahora los procesos políticos se dieron bueno no sin no exentos de conflicto pero un conflicto manejable yo recuerdo que fui diputado en el congreso último congreso de la república luego fui constituyente y luego junto a mi esposa Silvia Flores fuimos diputados de la primera asamblea nacional unicameral existente en Venezuela nacida de la constitución bolivariana en el 99 yo recuerdo como en las primeras de cambio una vez instalada la nueva asamblea nacional en esos últimos meses del año 2000 primeras semanas del 2001 teníamos buen diálogo con los partidos políticos de la oposición designamos las autoridades designamos el nuevo tribunal supremo de justicia en consenso con la oposición que para entonces era primero justicia proyecto Venezuela acción democrática COPEI entre los que recuerdo y recuerdo también haber designado por consenso en votación el fiscal general de la república la control loría general de la república el consejo nacional electoral y fue con la llegada de los sectores extremistas al poder de Estados Unidos con George W. Bush que comienza a ver padrino un cambio en el discurso en la palabra y en febrero marzo abril ya del 2001 comienza un cambio que se profundiza después y empieza una campaña de odio inocular odio contra el comandante Chávez miedo la guerra fascista pues la guerra de Goebbels con mentiras mentiras y mentiras inocular miedo a Chávez miedo a la revolución odio la reacción que da el miedo si tú temes que venga en este caso el comandante Chávez a hacerte daño a quitarte todo si te han ido inoculando ese miedo es muy fácil pasar al odio y del odio a una conducta política negacionista de revancha de violencia la mentira el miedo el odio y la violencia todo unido en un paquete ahora eso se profundizó mucho más cuando el comandante Chávez con pruebas en mano denunció en octubre del año 2001 la barbarie criminal de los bombardeos contra el pueblo de Afganistán reaccionó con dolor y con ira recuerdo recuerdo que mostró en una locución regresando de una gira internacional mostró las fotos de niños asesinados por bombas y misiles lanzados por la aviación de Estados Unidos contra Kabul capital de Afganistán ahí comenzó la aceleración y comenzaron a utilizar como instrumento a los partidos políticos de la oposición yo recuerdo al asesino criminal terrorista de Julio Borges para entonces vocero parlamentario de primera justicia ser el primero en llamar a la renuncia del comandante Hugo Chávez pedir su renuncia ¿por qué la pedían? porque pretendían escalar empezar una escalada del discurso de la exigencia política y además envenenar con odio y desesperación a las bases políticas de la oposición para entonces en Venezuela también recuerdo muy bien como de la noche a la mañana lo que era ya casi un cadáver insepulto la central de trabajadores de Venezuela la CTV la vieja y corrupta CTV surgió de sus cenizas con un tal Carlos Ortega a de manera beligerante enfrentar al comandante Chávez llamar a conflictos los sindicatos del país etcétera etcétera y como de manera simultánea también de una manera beligerante nunca antes vista en la historia Fede Cámara también comenzó a escalar en su discurso a enfrentar a las leyes habilitantes que pretendían los grandes cambios de nuestro país y el llamado a el primer ensayo de huelga general aquel día 10 de diciembre del año 2001 todo esto lo cuenta el compañero Ernesto Villegas fueron los días previos los meses previos a la orden de golpe de estado a la orden de derrocar al comandante Hugo Chávez a la orden de imponer un régimen fascista contra revolucionario antinacional pro oligárquico y pro imperialista en Venezuela fueron los meses previos de preparación de lo que después sería el golpe de estado del 11 y 12 de abril 2002 yo no sé qué tiene por ahí Ernesto Ernesto si quieres parado sentado como lo quieras vamos a acercarle un buen micrófono Ernesto sentado quizás mejor porque tiene muchos libros en la mano Ernesto qué más le pudiéramos decir a nuestro pueblo Ernesto Villegas Poljab lo primero presidente muchas gracias por ese libro que me va a regalar no te lo he regalado todavía no se arrepienta por favor arrepíntate Ernesto que nos puedes contar qué recuerdas tú bueno lo primero presidente escuchándolo recordé un pasaje de un libro muy importante escrito por escuchando su recuento recordé este libro de Guillermo García Ponce llamado el golpe del 11 de abril editado el propio año en el que se refiere a ese mismo fenómeno que usted está relatando dice lo siguiente con su permiso la acumulación abrumadora de información tergiversada por los laboratorios de guerra sucia al rebotar y ser consumida por los propios conspiradores y el clima creado por las perversiones de los medios de comunicación llegaron a fabricar una situación ficticia los conspiradores partían de una realidad virtual no de una realidad real para los generales golpistas el cuadro político nacional deducido de las lecturas diarias del nacional y el universal o de los programas de globovisión y benevisión conducían a una conclusión segura el presidente chávez estaba al borde del derrumbe y la fuerza armada lista para actuar bajo las órdenes del complot fascista un intertítulo dice así los extremistas asumen el mando bajo estas premisas los grupos más extremistas mitad fascistas y mitad irracionales asumieron la dirección del golpe de estado contra chávez antiguas figuras de la política tradicional fueron desplazadas y sus puestos ocupados por patoteros del este de caracas o aberrantes ejecutores de la visión aparte y de la política venezolana pasaron a primer plano el vicealmirante neoprusiano carlos molina tamayo el jefe patronal carmón estanga el secretario privado del expresidente carlos andrés pérez daniel romero el paramilitar isaac pérez recao y altos ejecutivos de bancos y empresas extranjeras asaltantes nocturnos del poder en segunda fila quedaron bajo la influencia de los laboratorios de rumores y de las manipulaciones del nacional y globovisión los oficinistas de pedevesa las acicaladas periodistas los desorientados burócratas de la alcaldía metropolitana los niños bien de la pequeña burguesía caraqueña unos cuantos renegados de vieja data conocidos por sus correrías oportunistas y tres docenas de ambiciosos generales sin tropas ese es el cuadro que usted describía y que García Ponce coincide en pintarlo de esa manera el otro actor presidente que usted no mencionó pero que es importante traer a colación es la conducta de la iglesia de la jerarquía eclesiástica venezolana aquí tengo un libro palabras para tiempos difíciles de un monseñor Andrés Dupuy que verá el anuncio apostólico de su santidad el Papa Juan Pablo II para la época en la que me llamó la atención la fecha que usted menciona de la fotografía del comandante Chávez con los niños de Afganistán octubre dijo usted eso fue un día lunes de octubre acaba de regresar el comandante y me acuerdo entonces de entre comillas ministro de defensa de Carmona que en sus alocuciones posteriores al golpe reconocía que la conspiración databa de unos ocho meses atrás entonces fíjese usted lo que decía el monseñor Andrés Dupuy en un acto como ocasión del sexto aniversario de la creación del ordinariato militar el 31 de octubre del 2001 hablándole a los capellanes y a los militares que participaban de esa actividad a Dios no le agradan los tibios los invito no a criticar o a destruir sino a unir todas sus fuerzas para construir el futuro de su país a veces la falta de coherencia puede traer consecuencias serias para la democracia y también perjudicar la credibilidad de un país alguien decía que a Dios no le agradan los tibios necesitamos la valentía de la fe estaba el monseñor hablando en nombre del papa pidiéndole valentía a los militares es verdad que la disciplina es muy importante en la fuerza armada pero el mantenimiento de la disciplina no debe nunca llevarse a cabo sin el respeto de las personas y con mayor razón sin el respeto a la vida esto es muy importante porque aquí se conjugó en Venezuela presidente un conjunto de factores que fueron como un ensayo de lo que luego harían en otras partes del mundo el manejo interesado del tema de los derechos humanos aquí se fabricó un tema de derechos humanos que fue la excusa el pretexto la hoja de parra para avanzar en el plan golpista lo único es que aquí no prosperó por la unión cívico-militar por la conciencia de nuestro pueblo pero en otras partes sí nadie se acuerda ya por ejemplo de la masacre de Curuguatí que fue la excusa utilizada para derrocar a Fernando Lugo en el Paraguay y fue un formato idéntico al que se está aplicando hoy día por eso yo digo que lo que pasó en el 2002 señor presidente y señores oficiales es apenas un ensayo de lo que luego perfeccionarían porque los medios dejaron de ser medios para la información para convertirse en maquinarias de fabricación de situaciones emocionales de las masas en una indignación selectiva es decir ellos decidieron comenzaron a decidir por qué se indignaba la gente crearon indignación alrededor de la masacre de Curuguatí en Paraguay y tumbaron a Lugo crearon indignación por ejemplo en el Brasil de Dilma una pieza fundamental de esa recomposición geopolítica que venía ocurriendo esta década progresista inicial de América Latina es parte de un proceso histórico que el imperialismo trató de contener y comenzó a jugar con acupuntura geopolítica para sacar del camino a los aliados que la revolución bolivariana fue creando entre ellos Brasil que es una pieza clave yo estuve presidente en Brasil pocas horas antes del derrocamiento de la presidenta Dilma y me llamó mucho la atención los aires de familia entre el comportamiento de la prensa brasileña de aquel entonces y la prensa venezolana del 2002 aquí por ejemplo se convocaron a marchas que iban a conducir una batalla final en Miraflores haciendo pronóstico ya se sabía entonces cuando se editó esa edición lo que iba a suceder en un periodismo de pronóstico nunca antes visto en el caso de Brasil se utilizó una ceremonia normalmente positiva como es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil para utilizar el fuego olímpico en una composición fotográfica que mostraba la presidenta Dilma envuelta en llamas es decir unos mecanismos sutiles y no tan sutiles para acompañar desde los medios desde los tribunales desde la iglesia desde los militares andanadas que normalmente son antidemocráticas inconstitucionales y proimperialistas yo le decía esta mañana una conferencia que gentilmente nos invitó el general en jefe ante el cuerpo de oficiales que aquí en Venezuela así como llegamos tarde al siglo XX como solía decir el comandante Chávez llegamos temprano al siglo XXI porque el 27 de febrero nos adelantamos a otros pueblos del mundo en la rebelión popular contra el neoliberalismo y con la revolución bolivariana nos adelantamos a otros pueblos del mundo que fueron encontrando también camino y cauce y hoy día en ese aprendizaje por la victoria del 13 de abril nosotros vemos con mucha más claridad desde Venezuela las cosas que pasan en el mundo ya nosotros no nos chupamos el dedo no tenemos la ingenuidad que quizá tuvimos antes de aquellos acontecimientos y vemos como por ejemplo hoy día se repite el mismo formato de cero chavismo en pantalla pero excluyendo a los digamos objetivos a los blancos contemporáneos en este caso por ejemplo cero versión rusa de la situación en Ucrania en pantalla y la demonización del adversario político la construcción de estados emocionales de indignación selectiva que hacen que los ciudadanos del mundo de pronto empiecen a tomar decisiones sobre cosas que no conocen realmente sobre realidades complejas y simplificándolas a una película donde hay buenos y malos simplemente aquí lo vivimos y gracias con esto termino a la experiencia victoriosa del pueblo venezolano del 13 de abril pudimos encontrar la victoria también en las celadas posteriores que le tendieron a Venezuela porque no fue que un grupo de militares y de gente bien intencionada confundida con lo que vieron de Yaguro entonces decidieron hacer tal o cual cosa no es que el plan continuó pocos meses después del golpe fracasado estábamos envueltos en una segunda ofensiva con el paro sabotaje petrolero y aquí tengo yo un documento que me permitiría ofrecerle una copia al centro de doctrina general en jefe Jacinto Pérez Arcai que es del 16 de octubre del 2002 y se llama así propuestas y estrategias para el proyecto de reconstrucción de la república de Venezuela de la coordinadora democrática es decir fracasado el golpe del abril continuaron con el plan de quitar que sencillamente no era quitarle el apellido bolivariana a la república cosa que podría parecer estética es que es un plan un proyecto político que está aquí asentado es una fuerza restauradora del orden político previo preexistente a la quinta república y ese mecanismo señor presidente lo pudo derrotar el pueblo venezolano por los niveles de conciencia que alcanzó el 12 11 12 y 13 de abril con esos niveles de conciencia fueron derrotados una y otra vez todos los planes que hasta hace nada porque debemos decir que el mismo golpe del 11 bajo otras formas lo hemos visto en práctica recientemente con la invasión por Cúcuta el Cúcutazo la operación Gedeón el contrato Silvercorp le decía yo a los compañeros esta mañana yo nunca he visto un documento más contrario no a la constitución de la república nada más sino al acta de la independencia de Venezuela que el contrato de Silvercorp que una gente que se arroga la representatividad del estado usurpando la voluntad popular la soberanía el estado de derecho se siente en la capacidad de firmar un documento donde le presenta a una empresa extranjera la autorización para colocar minas antipersonales en suelo venezolano y eliminar a venezolanos por la vía del uso de las armas eso no se había visto en ninguna parte del mundo y menos en esta patria venezolana y esa es la continuación del golpe de abril el golpe de abril no ha terminado y el 13 de abril tampoco debe terminar que no termine pues muy bien historiador investigador periodista ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas Poljap el Benjamín de los Villegas Poljap de las veredas de coche por las veredas te verás excelente buena buena disertación son tantos temas verdaderamente pero siempre tengamos presente que toda la conspiración todas las campañas de odio todo el daño que se le hizo a Venezuela y el golpe de estado sangriento toda la emboscada criminal con francotiradores que se montó para desde el tema de la masacre de los derechos humanos justificar un estado de odio de indignación que justificar el golpe de estado desmoralizar a los patriotas a los revolucionarios frente a una circunstancia tan dura como la que nos presentaban por televisión e indignar a la mayoría de los ciudadanos para que se justificara cualquier golpe de estado ya en la noche del 11 de abril habían impuesto con su campaña todos los medios de comunicación porque fue un golpe mediático habían impuesto su versión su trampa su emboscada mostrando los cadáveres de las víctimas asesinadas por francotiradores traídos desde el exterior por eso se llevó la marcha desde Chuao hasta Miraflores y los francotiradores mataron gente que venía en esta marcha pacífica que nunca llegó a Puente Yaguno nunca llegó al Palacio Miraflores y asesinaban al pueblo chavista que estaba en los alrededores de Puente Yaguno y en toda la avenida Urdaneta y en el Palacio de Miraflores ya en la noche del 11 de abril ellos imponían su esquema mediático su esquema psicológico para el próximo acto golpe de estado secuestrar al presidente Chávez humillarlo y mostrar una cara de alguien que decía en la madrugada del 12 de abril que había sido designado como lo dijo Carmona he sido designado por la fuerza armada o por los militares no recuerdo las palabras exactas Ernesto búscala he sido designado presidente de Venezuela apareció rodeado de un grupo de mercenarios con armas largas 12 de abril 2 de la mañana 3, 4 de la mañana antes habían secuestrado al comandante Chávez Ernesto que nos puedes decir gracias presidente bueno aquí está casualmente el libro de Carmona mi testimonio ante la historia debidamente subrayado revisado fíjense que lo sinuoso del lenguaje también fue una característica lamentable del liderazgo político en aquel momento era una incógnita para los ciudadanos saber de donde había salido ese señor que se hacía llamar presidente y entonces él tuvo el cuidado de no identificar a quienes lo habían designado y utilizó una forma retórica muy ambigua decía se me ha solicitado se me ha se me ha solicitado asumir la presidencia y bueno como iba pasando por ahí soy presidente se me ha así es mire presidente aquí hay otra cosa que no quisiera dejar pasar no lo dejar pasar que son muchos temas de que se trata previo al golpe de abril en el año 2001 le interesa mucho a nuestros hermanos militares se dio en la escuela superior de guerra de Madrid España un curso entre oficiales del continente y en ese curso estudiaron lo que llaman el plan Balboa un ejercicio militar de un juego de guerra que involucraba unos países ficticios de nombre Cian país Cian país blanco país marrón pero que correspondían a Venezuela partida en varios países aquí está el mapa del ejercicio del plan Balboa recientemente han aparecido ese plan fue denunciado por el comandante Chávez y creo que por José Vicente Arangel entonces ministro de la defensa nuestro querido José Vicente era el plan para intervenir militarmente a Venezuela en España no deben olvidar había un fascista un nazi José María Aznar como presidente de gobierno nazi fascista que estuvo detrás del golpe de estado aquí en Venezuela lo financió y desde España se preparó ese plan miren el mapa de Venezuela Ernesto ese es el mapa de Venezuela aunque no le ponen el nombre de nuestro país pero tiene una identidad geográfica cartográfica y además las mismas coordenadas los nombres de las ciudades de los aeropuertos están allí claramente especificados ahora que eso fue un juego de guerra que se le ocurrió a alguien proponerlo y tal pero meses después se consuma el golpe de abril y ahora recientemente apareció la información de que en Argentina había un un plan llamado Puma que también plantea lo mismo y hacíamos la referencia esta mañana presidente que es que el imperialismo y las oligarquías se han salido con la suya es cuando han logrado dividirnos cuando dividieron a la Colombia a la grande nos partieron en el año 1830 con la traición de aquel año y hicieron que perdiéramos la fuerza que traía el proyecto independentista la revolución independentista de Bolívar quebrar a Venezuela partirla en pedacitos sigue siendo la opción que han estado lamentablemente manejando y por eso es tan importante la unidad nacional no solamente desde el punto de vista territorial sino la identidad cultural de los venezolanos la emoción que sentimos por la patria el impedir que Venezuela se convierta en una mala palabra eso de usar a Venezuela como una comidilla como una especie de comodín de decir que vamos a convertirnos en otra Venezuela como que si no fuese más bien un orgullo quisieran otras naciones tener lo que tiene esta patria la belleza la hermandad la solidaridad que nos caracteriza entonces es muy importante al hablar de estas fechas reivindicar nuestra identidad como venezolanos y venezolanas por eso nosotros hemos hablado estos 20 años presidente en el seno de la comisión que encabeza la señora vicepresidenta ejecutiva delci rodríguez la integra el señor ministro de la defensa y otros funcionarios más de 20 abriles de lealtad a venezuela porque eso es lo que han sido estos 20 años presidente lealtad a venezuela así como el 13 de abril el pueblo venezolano fue leal a la patria y derrocó un gobierno espurio un intento de sumisión de venezuela a una potencia extranjera de conversión de esto en un enclave colonial de restauración del viejo estatus colonial de venezuela pues nosotros en estos 20 años hemos logrado con lealtad mantener unida a la patria y con lealtad y unidad podremos lograr los objetivos que se proponga venezuela así es está inspirado en esto 20 años de abriles febreros y abriles 20 abriles de aprendizaje de lucha de acumulación de fuerza de experiencia y 20 abriles de victorias también de victoria no hay victoria definitiva en esta batalla por la patria hay victorias acumulativas parciales que acumulan fuerza que abren puertas se abre una puerta hoy se abre otra puerta mañana y nosotros vamos transitando transitando nuestro camino con nuestro proyecto el golpe de estado de hace 20 años pudiéramos llamarlo era un golpe preventivo pudiera decirse que era preventivo para acabar el ejemplo que brotaba y emanaba de la revolución bolivariana y del liderazgo creativo democrático poderoso del comandante Chávez el impacto que eso estaba teniendo en la región en América Latina y el Caribe el impacto poderoso que eso estaba teniendo en el mundo ya Chávez hablaba del mundo multipolar y Chávez establecía relaciones ya para entonces con Rusia con Putin con la República Popular China con Irán recorría el continente luego algunos de los actores principales del golpe confesaron el golpe de estado contra el comandante Chávez era un golpe preventivo para un escarnio a Sudamérica y evitar la elección de Lula da Silva en octubre del 2002 evitar que llegara Lula al Brasil porque Estados Unidos siempre se ha disputado siempre se ha disputado con una visión colonialista imperialista el control del continente y le ha dado una gran importancia al papel de Brasil en Sudamérica y en todo el continente el mismo Kissinger decía hacia donde se mueva Brasil se moverá el continente querían evitar el efecto contagio en la región de un liderazgo nuevo renovador popular revolucionario independentista latinoamericanista por eso es tan importante cuando se da el golpe de Estado la reacción de los pueblos del continente fue solidaridad con Chávez y luego cuando viene la revolución de abril la resurrección del 13 de abril al tercer día resucitó el pueblo le abrió las puertas a victorias parciales a acumulación de fuerzas parciales maravillosas que nos llevaron a la primera ola de cambio en el siglo 21 en América Latina y el Caribe y ganó Lula y ganó Kirchner y llegó Correa y llegó Evo y llegó el frente sandinista y llegó la nueva América Latina y el Caribe en ese periodo hermoso entre el año 2003 2014 donde nació Petrocaribe el ALBA UNASUR la CELAC ese momento especial que surgieron los nuevos dirigentes el nuevo liderazgo los nuevos proyectos independentistas cada quien con sus características nacionales regionales particulares lo confesaron y el imperialismo lo tenía aquí en la mira porque el imperialismo sabía el impacto inmenso del liderazgo bolivariano que desde Venezuela el comandante Chávez tenía en el despertar de la conciencia de América Latina del Caribe y de los pueblos del mundo que tenía y como decía un estadounidense hoy en el encuentro internacional contra el fascismo que tenía el comandante Chávez y que todavía tiene su legado y su ejemplo ante los pueblos del mundo inclusive ante la juventud y el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica inclusive Ernesto igualmente con el golpe de Estado se pretendía bueno detener los cambios que ya en Venezuela se iban provocando comandante Chávez desde el primer día de asumir la presidencia de la república que el 2 de febrero del año 1999 apretó el asalirador de los cambios tomando la palabra del monseñor el liderazgo del comandante Chávez no era un liderazgo moderado y tibio tibiosón que soy y no soy que de día me he visto de izquierda sin corbata y de noche soy un cobarde no el liderazgo del comandante Chávez fue de una sola pieza siempre su palabra su mirada su actitud su fortaleza moral era un gran soldado porque él se forjó aquí en los cuarteles en las academias militares de Venezuela y forjó su carácter y una vez que triunfó en las elecciones del 30 de julio del año 2000 primeras elecciones hechas con la nueva constitución que se llamaron la re-legitimación de los poderes fue electo por primera vez para 6 años el comandante Chávez dijo bueno llegó el tiempo de los grandes cambios revolucionarios y de allí surgió la nueva ley de hidrocarburos para tomar el control del negocio petrolero la nueva ley de minas la ley de tierras para democratizar el proceso agrario venezolano más que una reforma agraria para una gran revolución agraria de allí surgieron precisamente el grupo de leyes de cambios revolucionarios estructurales todavía esos cambios no estaban en etapa de avanzada para el 11 de abril la ley de pesca que prohibió definitivamente la pesca de arrastre cosa que ha permitido bueno un reflorecer de la fauna marina de la flora marina venezolana todavía para el 11 de abril no había cambio yo recuerdo en las calles Ernesto tú eras un niño en la época estabas en el liceo todavía en la técnica no eras periodista ya yo recuerdo al Fren Nazaret Fren Nazaret era un joven poeta cachirense se la pasaba escribiendo poemas allá en la plaza Bolívar de San Cristóbal cuanta muchacha pasaba le leía un poema el poeta de San Cristóbal lo llaman Alfred Nazaret Ñañez estos muchachos jóvenes todos jóvenes muy jóvenes ustedes recuerdan las consignas entre otras consignas del pueblo en las calles cuando el pueblo veía la conspiración cuando denunciamos la conspiración con pruebas en la mano el pueblo en las calles gritaba con hambre y desempleo con Chávez me arresteo todavía tenía un peso enorme la herencia la deuda de hambre de ausencia de derechos sociales del Estado neoliberal de la Cuarta República tenía un peso tremendo Ernesto todavía había signos de cambio signos de mejoría signos signos verdaderamente importantes pero todavía faltaba la gente también gritaba una consigna que se hizo histórica si se arma el peo con Chávez me arresteo después vimos los resultados el 13 y el 14 de abril si se arma el peo con Chávez me arresteo yo todavía escucho por ahí esa consigna vigente hoy más que nunca así que pretendieron detener detajo y acabar los cambios revolucionarios que ya las leyes y las políticas públicas despuntaban hacia el horizonte por eso con la revolución de abril fue que nació verdaderamente la posibilidad de construir el estado de bienestar social de la revolución bolivariana a través del nacimiento de las misiones y grandes misiones de Chávez allí nacieron finales 2002 principio 2003 2004 2005 2006 2010 las misiones y grandes misiones como la inversión directa social de un estado nuevo el estado de bienestar socialista de Venezuela y como estamos en el centro de doctrina militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy trayendo a la presencia el espíritu inmortal del general en jefe Jacinto Pérez Arcai trayendo la fuerza del pensamiento y del espíritu rebelde y redento de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías también pudiéramos decir que en el mundo militar como bien lo saben ustedes se estaba dando un proceso de pugna y de puja entre lo nuevo y ellos los agentes del imperialismo los Molina Tamayo y ellos ni me acuerdo el nombre de ellos entre ustedes la juventud militar que se levantaba pujante comprometida y fusionada con el pueblo y ellos los generales sin tropas los traidores los vendepatrias los que habían sido captados desde jovencitos en esta misión militar aquí en la misión militar de los Estados Unidos de Norteamérica en Fuerte Tiuna en Venezuela Venezuela rompió marras y es el mensaje que nosotros le enviamos a todos los militares y las militares de Venezuela y los militares y las militares de América Latina y del Caribe si se puede si se puede transitar un camino de honor de dignidad de decoro y de independencia en la doctrina y en la práctica militar de todos los pueblos del mundo si se puede avanzar en un mundo nuevo donde se respete el honor militar donde se acaben las humillaciones a que son sometidos ejércitos como el de Colombia sometido a la humillación de la ocupación militar estadounidense en siete bases militares sometido a la humillación de que en Colombia mandan los militares estadounidenses sometido a la humillación de los cursos militares en los Estados Unidos en sus bases y centros de formación desde aquí le mandamos ese mensaje a los militares hermanos de Colombia de América Latina y del mundo el ejército bolivariano la fuerza armada nacional bolivariana de Venezuela ha demostrado que si se puede un camino de honor de dignidad y de independencia en la doctrina militar ampliamente construida con la base histórica de cada país si se puede militares de América Latina y el Caribe pretendían ellos imponer y no pudieron pretendían imponer un golpe de Estado un puñado de agentes captados por el Pentágono el Comando Sur la CIA comprado arrastrados a la oligarquía y a la derecha no pudieron fuimos testigos yo lo vi con estos ojos estos ojos de aquel muchacho de 39 años diputado de la Asamblea Nacional por la parroquia Vallecoche los vio yo los vi aquí estuve en Fuertetiu en aquel 11 de abril y mis ojos pudieron ver en el momento de la mayor confusión ante la ofensiva mediática pude ver la búsqueda de la claridad desde el soldado raso hasta el general y quiero rendir homenaje y recordar a un gran general llegó a general en jefe un hombre humilde del barrio El Loro aquí en el valle se trata del gran general en jefe ejemplo de los días 11, 12, 13 de abril el general Jorge Luis García Carneiro presente y siempre consecuente general en jefe oficial digno ejemplar de la fuerza armada nacional bolivariana que viva el general García Carneiro fue ejemplo yo lo vi 11 de abril 2 de la tarde estaba yo en el despacho del ministro de defensa José Vicente Rangel en el momento que José Vicente Rangel fue a declarar Ernesto rodeado del alto mando militar para dar un mensaje al país entró una comisión entonces del DIN yo estaba con Pedro Carreño y entraron y como uno conoce el que es picado de culebra cuando ve el bejuco brinca vi la mirada de quienes entraron con unas pistolas una subametralladora y con unas esposas le dije a Pedro vienen por nosotros vámonos habían dado la orden de detenernos bajamos nos movimos y luego en un vehículo que nos prestaron ahí mismo en el estacionamiento del ministerio de la defensa salimos iba yo manejando Pedro Carreño al lado y pasamos por las antiguas instalaciones del batallón Bolívar y allí estaba el general García Carneiro con un casco de guerra junto a otro general entonces allí también patriota valiente hablándole a la tropa y yo me acerqué dije Dios mío ¿qué es esto? y bajé el vidrio y me puse al lado de ellos ellos estaban concentrados en su tarea y el general García Carneiro diciéndole en Venezuela y en marcha un golpe de estado contra el comandante Chávez habían trancado todas las entradas al cuartel al fuerte Tiuna el asesino psicópata sangriento Leopoldo López después él salió por la televisión diciendo que sí que le había trancado todas las entradas a Caracas y que le había colocado autobuses y obstáculos para que nadie entrara a Fuerte Tiuna como parte del plan del golpe de estado para que no salieran las unidades militares a proteger el palacio de Miraflores para que no salieran las unidades militares a desplegarse en defensa de la ciudad me acerqué bajé el vidrio y escuché aquel discurso tan claro del general García Carneiro dos de la tarde dos de la tarde y él ya tenía claro cuál era su papel tenía claro lo que estaba sucediendo verdaderamente ellos pretendieron imponer una cúpula palabra cierta pues García Carneiro presente ellos pretendieron imponer una cúpula económica de la oligarquía al país pretendieron imponer una cúpula política de componendas y pretendieron imponer al país y a la fuerza armada una cúpula militar que en las primeras de cambio terminaron divididos repartiéndose un poder que no tenían como unos borrachos con una botella vacía los que se prestaron para el golpe terminaron traicionados por otros factores del mismo golpe lo explicaba muy bien García Carneiro en un video muy bueno que pasaron ayer por Venezuela en televisión como el general que era comandante del ejército Vasque Velasque terminó siendo destituido de la comandancia del ejército la botella vacía y lo mandaron lo designaron otra botella vacía embajadora de España y mientras tanto un hervidero los batallones los comandantes los soldados un hervidero con una visión construyendo una visión que luego se antepuso muy claramente a los intereses de los golpistas y esos comandantes de entonces entre los cuales estaba nuestro querido general en jefe Vladimir Padrino López se le plantaron a la cúpula oligárquica golpista militar y le dijeron no pasarán aquí hay patria aquí hay constitución vigente y queremos al comandante Hugo Chávez que lo eligió el pueblo como presidente y comandante en jefe y así fue era la pugna histórica que después se transformó en la gran revolución militar bolivariana que en Venezuela se desarrolló posterior a los eventos del 2002 al golpe de estado una revolución doctrinaria una revolución de la conciencia una revolución de los valores una revolución del concepto estratégico de la organización de la fuerza armada nacional bolivariana 20 años después podemos decir general en jefe Vladimir Padrino general en jefe Domingo Hernández Lare generales almirantes 20 años después podemos decir Venezuela tiene una nueva fuerza militar una nueva fuerza armada nacional bolivariana en su doctrina en su concepción en su moral en su organización y en su preparación para la defensa de nuestra patria y es precisamente en este centro de doctrina militar donde debe reunirse todo el esfuerzo para nutrirnos cada vez más de la experiencia nacional de la experiencia mundial tenemos un concepto muy claro la guerra de todo el pueblo y se ha demostrado en la historia que a un pueblo decidido a luchar con una fuerza militar profesional entrenada bien capacitada y armada y con un pueblo organizado y bien armado en un concepto de defensa palmo a palmo del territorio y de guerra popular de guerra de todo el pueblo nunca jamás será colonizado conquistado derrotado el concepto de guerra de todo el pueblo nos hace a nosotros inexpugnables invencibles indestructibles y ese es el camino nuestro el concepto estratégico de la guerra de todo el pueblo para defender el territorio la soberanía la paz las instituciones al pueblo estamos en lo cierto el método táctico de resistencia revolucional creada por nuestra universidad militar bolivariana la universidad militar de la fuerza armada ahora tiene su centro de doctrina gracias a Dios 20 años después la fuerza armada hoy está más plantada que nunca Venezuela ha dado un ejemplo maravilloso estos años han sido extraordinarios de unión cívico militar poderosa estos años que nos ha tocado la prueba dentro de unos días el 14 de abril yo cumplo nueve años cumplo nueve años el 14 de abril que el pueblo me eligió por mandato de Chávez con sus votos presidente de la república bolivariana de Venezuela y el 19 de abril dentro de una semana cumplo nueve años de haberme juramentado ante la asamblea nacional nueve años ya estos nueve años han sido intensos duros pero aquí hemos estado mira así firmes firmes con una visión clara con nuestro corazón comprometido con el pueblo unidos como nunca y podemos decir 20 años después Ernesto podemos decir nueve años después que el comandante Hugo Rafael Chávez Fría no aró en el mar sembró en tierra firme conciencia valores unión y de la unión ahora vamos a la fusión perfecta cívico-militar que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la doctrina revolucionaria militar de Venezuela que viva la fusión cívico-militar de Venezuela que viva la revolución bolivariana que vive el espíritu y el legado del comandante Hugo Chávez Fría independencia y patria socialista hasta la victoria siempre venceremos adelante pues a 20 años adelante que nada nos detenga la victoria nos pertenece que viva la patria gracias buenas noches a todos gracias ha concluido el acto ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau chau